Hola, bienvenidos al fútbol en esta noche. Soy Juan Carlos Sampié y en esta ocasión, en esta tertulia de aficionados para aficionados, me acompaña un profesional, David Faulkner, entrenador del equipo Three Lions y Maynor Salazar, reportero de confidencial y amante del fútbol. David, ya se cerró la etapa de grupos de la Copa América. ¿Cuál es tu balance del resultado final de esta etapa? ¿Cuál fue la gran sorpresa que te llevaste? Tiene que ser Venezuela, un equipo que nadie pensó iba a ser mucho y ha clasificado. Yo veo difícil que sigan en la Copa, muy difícil para ellos con el rival que se van a enfrentar. Para mí el favorito tiene que ser Argentina, después de lo que hemos visto, un equipo ya clasificado, hoy mismo juegan. Chile ha decepcionado un poquito, Estados Unidos con todo lo que hay ahí, con la fanática, arrancaron mal, pero han ido creciendo y para mí el fútbol en torneo es eso, ¿no? Un equipo tiene que ir creciendo y el equipo de México el día de ayer se vio como sufriendo un poquito por los mismos cambios. Yo no soy muy fan cuando los técnicos hacen eso, ¿no? Cuando están ya clasificados y ponen toda la banca, lo mismo casi pasó a Colombia contra Costa Rica. Yo creo que en un torneo de este tipo el equipo tiene que ir agarrando fuerza y agarrando forma y de ahí sale el equipo más preparado al campeón. Maynor, veamos qué pasa con las grandes decepciones de esta etapa. Por ejemplo, Brasil. ¿Se esperaba que algo así le pasara a Brasil? Pues con el juego que estaba mostrando, el que mostró en la Copa Mundial de 2014 que fue en su casa y cómo iban llevando la eliminatoria ahorita para el Mundial de Rusia, sí se esperaba, pero no de forma tan abrupta, no que fuera en esta fase, probablemente tal vez en una semifinal o incluso en los cuartos de final. Sin embargo, pues sorprendió a todo el mundo de que fue en la fase de grupo. Ya era más que sabido que la forma en cómo plantea su juego Dunga, que casualmente hoy fue cesado, ya no va más con la selección, no era del agrado de muchos expertos. Este fue entonces el último clavo en el ataúd de Dunga. Probablemente, y como nada está escrito en el fútbol, puede regresar, pero creo que pasará mucho tiempo y honestamente, sí, como decían varios tuiteros en esta red social, de que es como una alegría también para el fútbol, tanto brasileño y tanto de los aficionados, de que Dunga haya sido cesado, porque hay posibilidad de que se escojan nuevos elementos, de que hay otro tipo de juego y que Brasil recupere ese juego bonito. ¿Pero puede asignarsele culpa de esa manera a un entrenador y responsabilizarlo completamente de la debacle de un equipo? A mí me da pesada por él, precisamente por esta Copa América, porque sabemos que Brasil va a celebrar las Olimpiadas, ¿no? A finales de agosto y había varios jugadores que él no podía contar con ellos para este campeonato, principalmente Neymar. Entonces, si un seleccionador no puede elegir los jugadores que él quiere, por cuestiones de la federación, que hay que dar descanso a fulano para pensar y priorizar otra cosa, y después él tiene que igual conseguir los resultados que los aficionados esperan, y si no, despedido. Entonces, me da pesada por él, pero yo creo que él, por segunda vez, ¿no? Él es una persona que piensa muy de forma defensiva, así era como jugador también. Yo creo que Brasil y el mundo entero, como usted dijo, no, espera algo más de Brasil, un fútbol más atacante y cosas así. Hay un mito de Brasil con el que cada variante del equipo tiene que enfrentarse y cumplirlo, y eso debe ser dificilísimo. Sí, o sea, es el segundo equipo de todo el mundo, ¿no? Y este uniforme de ellos es lo más famoso que hay. Entonces, Brasil, por el bueno del fútbol mundial, tiene que ser más. La noche del día de hoy, mientras nosotros estamos platicando de esto, se va a decidir el grupo D. ¿Qué crees vos que va a pasar, Maynor? Bueno, honestamente, pues, Argentina tiene que quedarse con el grupo, salvo una excepcional goleada de Panamá a Chile y que, por diferencia de goles, pues, supere lo que ha hecho Argentina. Creo que, básicamente, todos sabíamos de que Argentina iba a liderar este grupo. La sorpresa, tal vez, fue en el juego de Chile y que ahora, pues, tiene que disputarse el grupo con Panamá para saber quién avance en segundo lugar. Es una prueba difícil para Chile, más porque viene de una transición rápida de entrenador. Estaba Sampaoli, ahora está Pisi, y como que todavía le falta ir agarrando ese hilo, además de que Pisi, pues, tiene ciertos rollos, según lo que comenta la prensa, con algunos jugadores. Creo que Chile debería de pasar a la fase de eliminación directa, pero Panamá, no descarto de que pueda dar una sorpresa. ¿Quién está mejor posicionado para sobrevivir la siguiente etapa de vida? Si hay alguien que vos decís, no hay manera que esta persona no llegue al final de la meta. Yo diría Argentina. Yo veo a Argentina bastante potente, asumiendo que ganan el grupo el día de hoy, ¿no? Yo creo que ellos van a avanzar. Los demás están disputados todavía. Pero yo veo que ellos tienen prácticamente, difícilmente lo van a parar, un rival. ¿A quién ves vos llegando hasta el final, Maynor? Argentina, indudablemente, tienen al mejor jugador del mundo, que está en estado de gracia. En el partido contra Panamá hizo tres goles en 30 minutos, solo él. Pero creo que un rival idóneo podría ser México, incluso no descartaría a Perú. Gareca le ha implementado esa pasión que deberían de tener los jugadores, y aunque clasificaron de forma polémica contra Brasil, creo que el fútbol que está mostrando es muy bueno. El problema en Perú es que no tienen recambios de calidad, y eso puede afectar un poquito. David, ¿qué pasa cuando un partido tan importante, que además involucra a un equipo icónico como Brasil, que queda en la lona por un gol que todo el mundo, a todas luces, ve que involucró una mano? ¿Ese tipo de cosas no puede cambiar la manera en que la FIFA y las federaciones ven el uso de medios electrónicos para evaluar decisiones en el campo? Pues en los últimos años han intentado hacer eso, con la cuestión en la línea, si el balón ha entrado o no, el árbitro recibe ya una indicación de una sola, si es cierto o no. Yo pienso que tienen que evolucionar. Hay personas que dicen que no, el fútbol es eso, y los errores, que no sé qué. Pero para mí el fútbol tiene que estar como en los demás campos, como que evolucionando y aprovechar de la tecnología que existe. En los otros deportes sí se utiliza tecnología. Exacto, y para evitar este tipo de cosas, porque son los sueños de una nación, y lamentablemente por los brasileños en esta ocasión, tal como Inglaterra en el 86, estas cosas pasan en el fútbol actual, pero para mí cuando hay tanto dinero y es un deporte tan grande y hay acceso por todo el mundo hoy por hoy, tiene que ser mejor en este sentido. Es un poquito cruel dejar que un partido se decida de esa manera. Sí, de hecho sí. Este fin de semana, Maynor, también se inició la Eurocopa. Los amantes del fútbol tienen la bandeja demasiado llena, probablemente. ¿Han podido seguir también el desarrollo de la Eurocopa? Sí, perfectamente. Creo que el fin de semana todos los amantes del fútbol estuvimos un poco alegres porque tuvimos fútbol sábado y domingo desde las 7 de la mañana hasta casi las 8 de la noche. Teníamos recesos de una hora y creo que, aunque se prevía que debía ser una competencia entre ambas confederaciones, entre la de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y Sudamérica con Europa, pues creo que se está llevando bastante bien. Los horarios están siendo bastante flexibles para los televidentes. David, ¿cómo estás manteniendo la cordura ante esta abundancia de fútbol? Mi esposa ya está harta de fútbol, por decirlo así. Es difícil verlo a todos, ¿no? Pero es algo que obviamente a la gente le fascina y es bien que en este país tenemos acceso a todos los partidos. Lamentablemente, los titulares de las noticias se los robó la violencia que se experimentó entre los hinchas de Inglaterra y de Rusia. ¿Esto era un peligro latente? ¿Te agarró por sorpresa que pasara algo así? Obviamente, Inglaterra es conocido como el país de los hooligans, ¿verdad? Eso fue durante mi niñez, incluso me ha pasado. Estaba en el estadio con mi papá con 7 años de edad y lamentablemente fui golpeado por personas que no les interesa el fútbol. Para ellos es como una guerra y ellos ven las cosas así. Pero yo creo que en las últimas décadas de Inglaterra he trabajado mucho para crear un ambiente familiar en los estados. Y hoy por hoy en Inglaterra, en los partidos grandes, eso no pasa. Me parece que cuando los aficionados de la selección van de viaje en el extranjero, no sé si buscan problemas. Obviamente hay un montón de gente que anda viajando con la selección y son unos pocos que están dando mala fama a la muchedumbre, lo cual hoy por hoy no debería de ser así. Apartando la violencia que se vivió en las tribunas y fuera del estadio, ¿cómo viste vos el partido entre Inglaterra y Rusia? Que quedó en un empate y por eso fue, supuestamente ese fue el detonante de la tensión. Pero ¿cómo fue la calidad del fútbol, Maynard? Pues Inglaterra hizo su trabajo, tiene una selección bastante joven, pero de bastante calidad. Rusia se dedicó a estar esperando atrás un contraataque y creo que Inglaterra pecó de confiarse demasiado. Un equipo como Rusia no le puede jugar a solo estar atacando, atacando, atacando y esperar que ellos no ataquen, porque esa va a ser su filosofía de juego. Creo que la sorpresa fue en el último minuto que le empatan y en teoría Rusia nunca debió pasar para ellos como inadvertido. O sea, se debió hacer ese mismo juego, pero ellos no procuraron la defensa. Para mí, pues creo que el fútbol de Inglaterra fue bastante genial y lo que hizo Rusia fue excepcional también al contrarrestar este tipo de juego que tienen ellos. David, uno de los partidos más comentados fue el que tuvo lugar entre Gales y Eslovaquia. Gales se lo llevó con dos goles y es una gran historia. ¿Pueden ser ellos el underdog de la Eurocopa? Pues este jueves a las 7 de la mañana se enfrentan con Inglaterra, ¿no? Lo cual es prácticamente un derby, pero a nivel internacional. Gales no ha clasificado por un torneo desde los 50. ¿Desde el 58? Sí, tienen un jugador. Pelé les metió un gol para que los pongamos en perspectiva. Sí, Inglaterra no tiene un Pelé que le echa gol el jueves, lamentablemente. Pero este Gales con Gareth Bale, de Real Madrid, ¿no? Bien conocido por la gente de Nicaragua, por eso. Él es la parte focal de este equipo. Tienen otros buenos jugadores. El partido contra Inglaterra es un derby, como hemos dicho. Todos los jugadores de Gales juegan en Inglaterra. Todos se conocen, conocen, perdón, y vamos a ver lo que pasa. Y simbólicamente tiene mucha carga también por la historia del colonialismo y todo este asunto. Sí, en sentido político y todo. Entonces, vamos a ver. El segundo gol de ese partido lo metió Robson Canu, que ahorita está saliendo del Reading y no tiene contrato. El meter un gol en un partido de este calibre, en esta circunstancia, ¿le puede ayudar a un jugador a ubicarse o solo es, digamos, un epílogo bonito para su carrera? Eso dicen, ¿no? Dicen que el fútbol internacional es muy distinto, el ritmo de juego, en especial con el fútbol de la Liga Premier o la segunda, la Championship de Inglaterra. Pero un jugador como él, que tiene varios años en el fútbol profesional, empezó en la cantera de un club grande. Yo creo que no es nada malo, ¿verdad? Que él echa gol. O sea, hoy por hoy, muchos jugadores, cuando terminan una temporada, quedan fuera de contrato. Entonces, vos ves la lista de los jugadores, hay unos nombres grandes que están fuera de contrato, pero el que disfruta un buen campeonato internacional, tiene más probabilidades. Muchas gracias, David Faulkner, de la Academia Three Lions y Maynard Salazar, reportero de Confidencial. Ya saben, entonces, lo esperamos el próximo viernes en otra entrega de El Fútbol en esta noche.